Hijo mío Pequeña rama de mi tronco bien nacido Eres la causa y la razón por la que vivo Por ti se enciende el corazón y no hay vacío Hijo mío Eres la voz de mi interior Eres yo mismo Mi fiel reflejo, mi verdad Por ti respiro Por ti las ganas de luchar Se me han crecido Hijo mío Por ti me brota juventud Soy una fiesta Se me alborota el corazón Y mi alma tiembla Por ti la vida cada día recién empieza Hijo mío Hijo mío Cuando mañana ya no esté por tu camino Hijo mío No olvides nunca Debes darte por vencido Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hijo mío Por tanto amarte por haberte conseguido Porque no hay nada más allá de mí Hijo mío 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 Hijo mí